Duarte, Duarte Llegó el momento, con Javier Duarte Vamos para adelante, siempre unidos lo lograremos Vota por Duarte, él está de tu parte Pinta de rojo tus ilusiones, ponte contento Y la pasión se siente, el PRI es de su gente Vamos para adelante, Veracruz es su gente Veracruz para adelante, todos con Javier Duarte Con Javier Duarte, sí, votemos todos por el PRI Veracruz para adelante, todos con Javier Duarte Pintemos de rojo todo el estado Vamos confiando en Javier Duarte, el verá por todos Vota por Duarte, él está de tu parte Pinta de rojo tus ilusiones, ponte contento Y la pasión se siente, el PRI es de su gente Vamos para adelante, Veracruz es su gente Veracruz para adelante, todos con Javier Duarte Con Javier Duarte, sí, votemos todos por el PRI Veracruz para adelante, todos con Javier Duarte Con Javier Duarte, sí, votemos todos por el PRI Veracruz para adelante, todos con Javier Duarte Pintemos de rojo todo el estado Vota, vota, vota por Duarte El verá por todos, vota por Duarte Vota, vota, vota por Duarte Con Javier Duarte, sí, votemos todos por el PRI Veracruz para adelante, todos con Javier Duarte Con Javier Duarte, sí, votemos todos por el PRI Veracruz para adelante, todos con Javier Duarte Con Javier Duarte, sí, votemos todos por el PRI Veracruz para adelante, todos con Javier Duarte Con Javier Duarte, sí, votemos todos por el PRI Veracruz para adelante, todos con Javier Duarte Con Javier Duarte, sí, votemos todos por el PRI, vernos para adelante, todos con Javier Duarte. Con Javier Duarte, con Javier Duarte, vota, vota, vota por él, vota, vota, vota por él. Con Javier Duarte, vota, vota, vota por él, vota, vota, vota por él.